¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Pues están empezando a llegar mandatarios y mandatarias precisamente, primeramente, a una comida que nuestro actual presidente saliente, gran sexenio que nos dio Andrés Manuel López Obrador con tantas lecciones, con tanta información, con su pedagogía política, aunque haya personas que digan que está mal porque somos adultos, es la enseñanza y precisamente estar aprendiendo como éramos cuando éramos niños para que precisamente estuviéramos conociendo el mundo, no el mundo de la política. Nuestro país siempre estuvo en nuestra indiferencia por tantas cosas que ya habíamos visto, tantas mexicanas y mexicanos que nada más nos salían a mentir y luego nada más tantas personas que decían pues es que siempre salen a robar. Así son. Eso también es una gran diferencia con nuestro actual presidente que inclusive el día de ayer jóvenes le hicieron este gran homenaje. Dicen que hubo hasta 100.000 jóvenes precisamente reunidos para estar oyendo bandas que tanto le gusta pero con la leyenda y bajo la bandera de hasta siempre presidente, ¿no? Esto de la juventud y que realmente vengan entendiendo la importancia en la política, que se vengan interesando en la política, aunque no estudien carreras afines, también es una semilla muy importante que nuestro presidente precisamente también sembró en este sexenio, ¿no? Muy importante. Y además, obviamente, todos estos grupos pues también les sirve para estar haciéndose publicidad, ¿no? Para permanecer presentes entre sus seguidoras y seguidores. Bien por todos los chavos que se presentaron para esto, pero sobre todo, muy importante que realmente lo hayan hecho por el reconocimiento y la admiración a este actual presidente de nuestro país. Así vemos cómo varias personas empezaron a llegar y así le preguntaron a Claudia Sheinbaum el día de hoy con respecto a esta, pues ya, la llegada de varias mandatarias y mandatarios. Gracias a todos. Doctora, el de sus invitados se eligió una invitación a la ministra. Va a estar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un acto republicano. Está el Congreso de la Unión, están la Suprema Corte y están los gobernadores. Las gobernadoras. Hoy por la tarde tiene esta reunión o comida con los mandatarios. En la tarde-noche, sí, con los principales presidentes y la doctora Jill Biden, esposa del presidente de los Estados Unidos. ¿En reuniones bilaterales? Vamos a tener algunas reuniones bilaterales breves, porque ellos tienen, algunos de ellos tienen comida con el presidente para despedirse de él también. Entonces, en la noche nos vamos a ver y ya, pues, mañana al Congreso. ¿Con quiénes tienen bilaterales hoy? ¿Se agregaron algunos invitados aparte de los que habían anunciado? ¿Perdón? ¿Se agregaron algunos invitados especiales aparte de los que habían anunciado? Sí, vienen varios. No vienen necesariamente presidentes, pero vienen o sus vicepresidentes o vicepresidentas, representantes de los Senados, Senado de la República. En algunos lugares son regímenes parlamentarios. Entonces, el Senado adquiere una representación especial. Embajadores, en total entre embajadores, vicepresidentes, enviados, por ejemplo, en Alemania viene un expresidente que también tiene la representación de Alemania y son 105 países que envían embajadores, representantes, etc. 19 manos. 105 países, amigos, amigas, mandan a sus mandatarios o mandan precisamente a representantes de sus mandatarios, ¿no? 105 países. Así vemos cómo llegó la presidenta de Honduras, precisamente, Xiomara Castro. Llegó a Palacio Nacional. Recuerden que esto también fue porque nos informó nuestro presidente que los iba a recibir para ofrecerles una comida. ¡Bienvenida! 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 Xiomara, Xiomara, Xiomara. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Presidenta! ¡Bienvenida! 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 ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Si llegó precisamente a las puertas del Palacio Nacional, la Presidenta Xiomara Castro también llegó así. Y esto fue el día de ayer, precisamente el presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó con su avión oficial del gobierno, precisamente. Y así fue su llegada el día de hoy a las puertas del Palacio Nacional. ¡Lula! 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 ¡Lula toda la llegada precisamente del presidente de colombia gustavo petro que ha tenido pues precisamente también una muy buena presidencia recibiendo un país también repleto de inseguridad de grupos guerrilleros de grupos de autodefensa y que en todo el contenido de su presidencia ha venido mostrándose como una persona también de mucho temple muy firme muy clara y gustavo petro por supuesto que también es invitado a la comida con nuestro presidente y a la toma de protesta con clave a shimba ¿Qué tiene que decir? ¿Qué le va a decir al presidente López Obrador? ¿Cómo se va a despedir del presidente? ¿Cómo se despide del presidente López Obrador presidente? ¿Qué espera de la relación con la presidencia? ¿Qué te pasa con la relación con la presidencia? Ahí está precisamente la llegada de Gustavo Petro, que hasta se acercó a las personas que estaban ahí, de los medios, aquí en nuestro país. Muy importante todo eso. Y se dio a aplazar inclusive el viaje a México para el día de mañana por el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Colombia. Quiso acompañar a las familias en su dolor, que si no hubiera llegado desde el día de ayer, y seguir a la investigación personalmente para determinar las causas del suceso. Según FENALCO, encuesta dice que más del 60% de los empresarios han pensado irse de Colombia. Averigüe y en Colombia hay matriculados 1.740.168 empresas, es decir, 870.000 empresas que se quieren ir de Colombia. La calentura no está en las sábanas. Los fracasos de muchos jóvenes en sus vidas y barrios hacen que vean el fútbol su espacio y lo defienden con violencia. Les gusta estar cercano, les gusta ser comprometidos, así como lo fue nuestro actual presidente, aún en México, Andrés Manuel López Obrador. Son cosas que tenemos que también tener presentes, amigos, amigas. Así fue la llegada al aeropuerto Felipe Ángeles de la esposa de Joe Biden, Jill Biden. Así es como la vemos bajando del avión y recibiendo el embajadorcito de su país aquí en México, Ken Salazar. Una comitiva, como siempre, de varias personas saludó a Ken Salazar. Y precisamente así se fue rumbo a Palacio Nacional. Ella es Jill Biden, por si no la tienen ubicada de cómo habla y quién es. La gente se va a tomar un deep breath y sienten esperanza. Es el que quiero que noviembre, y sé que tú también. Y en este momento tenemos el poder de decidir lo que viene a la próxima. Ahora, sé que ya estás en la calle, probablemente no estarán aquí esta noche. Sé que estás ocupado y probablemente se estén muy bien. Pero... Esa es la manera de conducirse de Jill Biden, ¿no? Que recordemos que su esposo, pues, le hicieron un lado de la reelección precisamente por detectar varios problemas que no le gustó a varios representantes del partido republicano en sus contestaciones y en sus maneras de actuar. En el debate con Trump, ¿no? También en Tabasco llegó Adán Augusto, ya que también el día de mañana, Tabasco, sí, hace precisamente la toma de posesión. Cantor en la tierra. 90% de la tierra. Chhemar! Buena la tanda. Ahí está, ¿no? Adán Augusto, ya en Tabasco Luego, también llegó, precisamente Fernando Arevalo, presidente también progresista de Guatemala, y que estableció, siempre estuvo ocupado también, no ocupado, sino también muy atento para establecer relaciones y comunicación con nuestro actual presidente, ya que además pues somos países vecinos, ¿no? Así llegó, precisamente, Fernando Arevalo Presidente Presidente de Guatemala, sí Lo recibió Alicia Bárcena, ¿no? Todavía secretaria de Relaciones Exteriores de México Recordemos que con Claudia Sheinbaum, para el día de mañana ya Juan Ramón de la Fuente, ex-rector del UNAM es el que tendrá esta, estará a cargo de esta secretaría Gracias, Juan Ramón de la Fuente, ex-rector del UNAM Gracias, Juan Ramón de la Fuente, ex-rector del UNAM Hola, Fernando Arevalo Civello, caece aquí a la terminal de la Aviación Ejecutiva de la Administración Internacional de Ángeles para asistir a la tema de posesión de Claudia Sheinbaum, la Constitución de México el próximo 1 de octubre Ahí podemos ya caminando con la alfombra reza acompañada de la Ahí está precisamente la llegada del presidente de Guatemala, Fernando Arevalo. Y así fue la toma de protesta también de Javier May, que recordemos que él empezó como director, bueno, no comenzó como director del Tren Maya, pero fue quien sustituyó al primer director del Tren Maya y que vaya, que él también le tuvo que ayudar bastante a nuestro presidente, sobre todo con la bola de amparos que llegaron a interponerlas y los pleanistas con su poder judicial. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado libre y cobrado de Tabasco, las leyes que le llaman. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional que el pueblo me ha concedido, eliminando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el pueblo me lo demanden. Gracias. 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 Gracias.